La Prensa.mx presenta Señoras y señores, nos hemos reunido con gusto aquí en Reynosa para conmemorar el Día del Ejército Mexicano. Y hemos querido hacerlo aquí, precisamente, en Tamaulipas, como una expresión de nuestro respaldo y aprecio a los soldados de México que cumplen su delicada labor en una de las áreas de operaciones de alto impacto, en este caso en el operativo noreste. Con esta celebración, reconocemos a uno de los pilares fundamentales que sostienen la soberanía de nuestro país y una de las instituciones más respetadas y más queridas por todos los mexicanos. A lo largo de su historia, el Ejército ha dado muestra constante de su compromiso con la libertad de los mexicanos y su lealtad a la patria, con la defensa de nuestras instituciones y de nuestra vida en común. Desde la independencia, el Ejército Mexicano ha sido protagonista de las páginas más gloriosas de nuestra historia. Bajo el liderazgo de insignes personajes como Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Ignacio Zaragoza o Mariano Escobedo, el Ejército ha enfrentado con valor a los enemigos de México y ha sido precisamente un renglón fundamental en cada página de la historia mexicana. Ha defendido nuestro territorio, ha protegido la libertad y los derechos de los mexicanos en nuestros ya más de 200 años de vida independiente. Hace 98 años, Venustiano Carranza, siendo presidente, estableció el Ejército Constitucionalista para defender el orden quebrantado por Victoriano Huerta. Frente a la traición y el asesinato del presidente Francisco I. Madero, se erigió una fuerza armada comprometida con los más altos valores y principios que nos unen como nación. Una fuerza armada que nació del pueblo, es del pueblo, es para el pueblo. Como en aquel entonces, hoy los mexicanos nos sentimos orgullosos de contar con un ejército patriótico forjado en el amor y la lealtad a México y a sus instituciones, en la voluntad de servicio y en la defensa de los derechos que consagra nuestra Constitución. Un ejército popular que se nutre de mexicanas y mexicanos de todos los rincones del país. Como ha señalado el general Guillermo Galván, la lealtad fundamental de nuestro ejército es con México y su legislación suprema que nos cuestiona y cobija sin distinto. Así es y así será. A cada generación de mexicanos le toca vivir circunstancias diferentes. Circunstancias, adversidades, desafíos que ponen a prueba su talante, que ponen a prueba su carácter. A nosotros, quienes tenemos el privilegio, el honor de servir a México desde el servicio público y particularmente quienes lo hacen desde el Instituto Armado, en especial en este periodo en el que se celebra el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, nos ha tocado lo que sin duda es enfrentar el desafío contemporáneo mayor, la mayor amenaza a los mexicanos que es el crimen organizado en la sociedad mexicana. Actúa por mandato de la Constitución, que es expresión de la voz de los ciudadanos, que exigen justicia y libertad. Y como dijera el presidente Madero, cuando un pueblo despierta y se resuelve a reconquistar su libertad, no hay poder humano que pueda impedirse. Nosotros estamos decididos a encabezar la defensa de esa libertad, hoy amenazada por sórdidos intereses criminales. El Ejército tiene un papel central en esta lucha. El Ejecutivo Federal, atendiendo al llamado de las autoridades estatales, ha instruido al Ejército para que acuda en defensa y protección de los mexicanos en cumplimiento del deber constitucional de preservar la seguridad interior del país. Hay algo, sin embargo, que debe quedar muy claro. En el auxilio de las autoridades civiles, el Ejército actúa de manera subsidiaria y temporal. Estamos enfrentando a poderosos grupos criminales para que las autoridades locales tengan espacio y tiempo a fin de poder reconstruir sus propias estructuras institucionales dañadas, para que puedan depurar, reclutar y fortalecer a toda prisa a sus policías. Pero la generosidad del Ejército y de los soldados de México, su entrega, valor y patriotismo, no debe ser argumento, ni pretexto, ni coartada para incumplir la tarea elemental de cualquier gobierno, de velar por la seguridad pública de sus ciudadanos y de contar con instituciones confiables y eficaces para ese propósito. Debemos agradecer a todos, y yo lo hago en nombre de los mexicanos a los que represento, que el Ejército proteja a México. La presencia de los militares es precisamente para dar la fuerza que da la oportunidad a las autoridades civiles que asuman su responsabilidad y que lo hagan, y a que hagan lo que deben hacer. Desde aquí, desde Reynosa, donde diariamente se juegan la vida miles de soldados mexicanos, hago un llamado urgente a acelerar el proceso de depuración y fortalecimiento de las instituciones policiales y ministeriales a nivel estatal, a que en cada estado se establezcan los centros de control de confianza y las unidades antisecuestro eficaces, así como el nuevo modelo policial que establece la ley obligatoriamente para todos. Hoy, la lealtad con la Nación se demuestra también asumiendo con firmeza las responsabilidades que a cada uno nos corresponden por mandato constitucional. Gracias.